PSMI, Academia de Maquillaje e Imagen, es quien resata la belleza de nuestros talentos en Canal 3. Inscripciones todo el año. Contamos con tres sucursales. Búscanos en Facebook e Instagram. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. Es un gusto de saludar a Manuel Zuno, él es ilusionista y se va a presentar aquí en Guadalajara porque es de Guadalajara y vamos a tener un evento el 27 de septiembre en el Teatro Galerías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, qué gusto conocerte. Gracias, gracias y gracias por la invitación. Cuéntanos que llegas al Teatro Galerías el día 27. Así es, perdón, es este 27 de septiembre en el Teatro Galerías, es única función, es un show original porque combinamos tres elementos que es el tema principal, el ilusionismo, la psicología, donde interviene la mente del espectador y las capacidades físicas o las proezas físicas que estábamos viendo ahí ahorita en pantalla un acto, ¿no? O subacuático, es parte de las proezas físicas y otros actos más. Oye, única función, 8.30 de la noche. ¿Qué nos haría ir a tu show que lo hace tan diferente de otros shows? Es justamente eso, la combinación de estos tres elementos, porque si van, por ejemplo, inclusive a un show de Las Vegas, van a ver solamente aparecer cosas, ¿no? Aquí el tema principal es la mente del espectador, los espectadores interactúan, el show es 100% interactivo, inclusive a la entrada del teatro se les da un kit para que puedan participar desde su lugar en caso de que no suban al escenario. Ah, padrísimo. Oye, dime, ¿cómo es que se prepara un ilusionista que vive o que creció en Guadalajara? Por esa gente que de repente no sabemos mucho sobre la magia y entonces, ¿cómo te puedes preparar y qué diferencia hay entre un mago y un ilusionista? La diferencia entre el mago y el ilusionista es que el ilusionista gana más. No, el ilusionista se basa más en la parte teatral, escénica, se basa mucho en cuestión de la producción, exactamente, ¿no? Que es lo que va a haber justamente en este show. Y en la preparación ha sido muy difícil porque aquí en Latinoamérica, no me refiero solamente en Guadalajara, en Latinoamérica, el concepto de magia está muy anclado con la parte infantil. ¿Creen que hablan de magia y solamente es un show infantil? Y no. Un show de magia puede ser a la altura de Broadway o cualquier otro espectáculo porque el espectáculo de magia no solamente es para niños. De hecho, no es para niños. Lo recomendable de este show es de 12 años en adelante por los actos de riesgo que va a haber. Oye, tienes 25 años de carrera. 25 años de carrera, sí. ¿Y cuál ha sido como la mejor experiencia que has tenido en este camino? Pues conocer, hacer muchos amigos dentro y fuera del medio y esa es la mejor experiencia. ¿Ya has tenido un espectáculo así de grande aquí en Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara ya hace 5 años y también fuera de Guadalajara y fuera del país también. ¿Te da emoción? Sí, sí, sí. O sea, estar para el día 27 porque una es tu casa, la otra pues es un reto siempre tener que reunir a casi 2,000 personas. Sí, así es. Ese es el reto también muy grande porque precisamente es quitar el cliché del mago tradicional que aparece conejos de un sombrero. No, es quitar ese arquetipo de mago y presentar algo diferente aquí en Guadalajara. Oye, pues deseamos que tengas demasiado éxito para que pues tengas butacas llenas, por supuesto. Muchas gracias. Y evidentemente pues a un público satisfecho por todo lo que van a ver. Se ve en los videos, por supuesto, que eres un profesional en esto que haces. Gracias. Y reiterarle a la gente pues que este 27 de septiembre a las 8.30 de la noche estén acompañándote, por supuesto. Oye, ¿y nos podrías hacer algo así? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo hay? ¡Qué emoción! Cinco minutitos. Ah, perfecto. Sí, hay tiempo. Para que veas qué consentido eres porque no les damos tanto. Muchas gracias, gracias. Me podrían apoyar solo con el micrófono que necesito. Lo vamos a llevar el show como parte de producción. Mira qué buena de camper, uy, esta cobra carísimo. Ah, no, entonces no, entonces no. Ya con el manager tengo. ¿Qué tal? ¿Nos podrías ayudar? Sí, claro. Te voy a pedir que tomes una carta, la que tú gustes. Muy bien. Y no es un truco de magia, es un experimento. Le llamo experimentos porque me voy a basar a otras técnicas. Podrías ver la cámara. Me voy a girar porque están las pantallas. Sí, ok. Para que puedas ver y memorizar la carta y mostrar la carta. Y vela, Charlie. Ahí está. ¿Listo? Ok. Ahí, disculpe. ¿Listo, listo? Ahí está. Yo ya la vi. Ok, vamos a ponerla más o menos por ahí. Digo más o menos porque realmente lo que me importa no es adivinar la carta. Ajá. Es saber dónde está la carta. Ok. Después de que se mezcle total y completamente. Ajá. Y sin necesidad de buscar una por una. Sino solamente al puro tacto. Ok. Que sé que la carta es negra. Ajá. Es de picas o de corazones negros, que es lo mismo. Es el Jack o la J de picas, que está más o menos en la posición 38 que está por aquí. En la posición 38. Sí, corté bien. No más, no menos. ¡Guau! Ahora, esa es la parte fácil. ¿Podrías poner tu mano enfrente, por favor? Y me gustaría si pueden hacer un close-up aquí. Exactamente. Ahí. A ver, un close-up ahí. Que se vea que la J va directamente a tu mano y podrías ponerle tu mano encima, por favor. Sí. Ahora, así con el micrófono, me podrías ir alto donde tú gustes. Ok. Alto. Ahí. Vamos a ver qué carta es donde dijiste alto, que yo siento que también va a ser una carta negra, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mira, carta negra. Un tres, tres de tréboles. Ok. Por nada del mundo, retires tu carta de ahí. Va. Tres de tréboles, J de picas. Vean esto, muy lento. Ok. ¡No! Y si la J de picas está aquí afuera. Bueno, esa yo la tengo aquí. Vamos viendo cuál está ahí. ¡No! Tres de tréboles, justo. ¡Qué payaso, mago! ¡Qué payaso, mago! Me encanta. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Oye, bueno, yo quiero aprovechar este tiempo para dos cosas. Uno, para decirle al público que tenemos un pase doble para que vaya a ver al mago este 27 de septiembre. Y disfrute de este espectáculo porque seguramente va usted a descubrir que es un orgullo jalisciense. Y aprovecho también para decirle al público que es muy importante que apoyemos al talento que está brillando y tiene la oportunidad de hacerlo más. Porque gracias a usted es que todos los artistas pueden ser conocidos en otro lado. Y si los apoyamos en nuestra tierra, pues entonces le damos la oportunidad de que lo conozcan más en otras ciudades y que mejor en otros países. ¡Qué bonitas palabras! Muchas gracias. Sí, eso. Pues de hecho, fíjate, justamente iniciamos aquí el tour y luego nos vamos a Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Entonces, aquí queremos estrenar el show con mi tierra, Guadalajara. Entonces, gracias por esas palabras. Oye, Manuel, ¿y tienes visa de trabajo? Eso no lo decimos ahorita. No, sí, sí, tenemos, sí, tenemos, sí, tenemos. Están moviendo y yo no sé si aquí nos ve todo el mundo. No, sí, 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 tenemos, sí, tenemos. Bueno. Oye, pensamos. Ahora todo ya viene encerrado. No, no, no. Ya vi aquí, ya no sale. Muchísima suerte. No, muchas gracias, gracias. 27 a las 8 y media. 27 de septiembre es viernes. Se acomoda muy bien por cuestiones laborales y se pueden apresurar a llegar al lugar muy cómodo. Está restaurado el lugar, entonces ahí los esperamos. Oye, ¿y qué más gente traes en el espectáculo? ¿Traes algunas chicas? No, justamente esa es la otra parte que editamos del show de la magia, que son las bailarinas y todo este concepto más vegas. Este es un show donde el público es lo más importante, más que lo que está en el escenario. Los participantes van a... Y entonces es interactivo. Es muy interactivo el show. ¿Va a subir? Sí, sí, va a subir la mayoría de los actos. Entonces, les puede tocar ser parte del show. Con mayor razón que la gente se dé a la tarea de estar presente en tu evento y disfrutar, darse ese gustito de algo diferente. Sí, por favor, sí, que se sorprendan principalmente. Y acuérdense que tenemos un pase doble para que vaya a verlo, ¿eh? 27 de septiembre, Teatro Galerías, 8 y media de la noche. Los boletos están en... Boletia. Boletia. Boletia.com Ok, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de cambio.